¡Maiquilio, sube a este chico que llegó la brisa! ¡Ya, amiguito! ¡La subí! ¡Ja, la, la! ¡Maiquilio, se pa' abajo! ¡Dale pa' el otro lado! ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Ya, amiguito! ¡La subí! ¡Ja, la, la! ¡Maiquilio, que pa' el otro lado! ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Habla claro! ¡Ya, amiguito! ¡Ahí sí! ¡Maiquilio, pa' ya no! ¡Súbala pa' arriba que se va la brisa! ¡Ya, amiguito! ¡Tú eres bruto! ¡Ya, amiguito! ¡Dale! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ya, amiguito! ¡¿Y cuánto vas a ir mi chino? ¡Ya tú no, ni tú! ¡No buscas tu chichigua pa' en realidad! ¡Está bien, amiguito! ¡Yo voy a buscar la mía! ¡Pero espérate! ¡Yo no tengo chichigua! ¡Ahí sí! ¡Ya tengo una grandiosa idea! ¡Voy a fabricar uno! ¡Ah! ¡Pero, ¡va asking chichigo de 150 metros con 50 pulgadas! ¡Ya está lista mi chichigua! ¡A miguita chanchi! ¡Ya traje mi chichigua, a ver! Te fuiste a quedar para allá y tú chichigua que yo no la veo Amiguita, mira mi chichigua aquí, tú estás ciego Pues yo no la estoy viendo la chichigua esa Pero juez, loco, mírala aquí Pero Marquillo, ¿y ese tío de chichigua que ni se ve? ¿Cierto? Este es mejor que la tuya porque este es azul Pero que ni vola Marquillo Yo quiero ver que la ponga a volar, así Marquillo, mejor vete a él Pero vamos a heredar para que tú veas, ve Marquillo, último para que te lo digo, vete a mí de ahí que ese chichigua no sigue Pero de verdad que tú no quieres heredar conmigo Claro, yo que ese chichigua para heredar contigo y tú no quieres ni hablarme Marquillo, no te hablo ¡Fue mi edad! ¡Abunda la caca!